hola a todos bienvenidos una vez más a mi ova y mi estudio yo soy pati y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de estas herramientas que tengo aquí todas estas herramientas que vemos aquí son de la marca de we are memory keepers y quiero empezar por presentárselas esta que tengo aquí se llama cropped eye y nos sirve para poner ojales metálicos o eyelets en inglés ya tengo un vídeo sobre esta herramienta se los dejo por aquí arriba linkado por si la quieren conocer mucho más a detalle pero en este vídeo quería mostrárselas para que quedara claro cuál es una y cuáles son otras porque con los nombres que tienen y cuando somos principiantes como que nos hacemos un poquito bolas pero el día de hoy vamos a hablar en específico de estas herramientas estas herramientas se llaman corner chomper hace ya varios años we are tenía en el mercado diferentes versiones e incluso las tenía con diferentes colores y diferentes cortes pero muchas de esas ya están descontinuadas y es muy difícil si no es que casi imposible poder encontrarlas hoy en día en el mercado sin embargo cualquiera de estas tres las pueden encontrar hoy en día en muchas de las tiendas de scrap estas herramientas su función principal y podría decirse la única función que tienen es cortar esquinas tenemos la redondeadora de esquinas tanto de media pulgada como de un cuarto de pulgada tenemos esta que nos sirve para cortar tags en un ángulo largo y en un ángulo pequeño y tenemos esta que tiene un corte que se llama stop y uno que se llama scallop ahorita vamos a pasar a enseñarles cada uno de los cortes lo que tienen de especial estas perforadoras es que nos permiten cortar en diferentes tipos de materiales diferentes grosores de materiales y sobre todo en cantidad pero la cantidad de hojas que podamos cortar va a depender del gramaje que estemos utilizando no es lo mismo cortar tres hojas de 300 gramos cada una a tres hojas de 90 gramos cada una bien voy a pasar a enseñarles un poquito con más detalle las partes de estas perforadoras aquí arriba vamos a ponerlas así aquí arriba tenemos estas pestañas que se abren hasta que se sienta un clic están cerradas las abrimos y hacen clic eso quiere decir que ya están en el lugar donde deben de ir no las dejen a medio abrir porque va a cortar mala perforadora y no va a llegar el papel al fondo a donde debe de llegar y hacernos un buen corte aquí arriba nos marca una flecha que nos muestra el contenedor donde se van quedando todos los pedacitos que vamos perforando al abrir esta pieza podemos vaciar podemos sacar todas las piezas haciéndole así todas las piezas chiquititas que son las que van quedando para que nuestra perforadora siempre quede limpia por dentro y no empiece a atascarse el papel y entonces si no nos va a funcionar correctamente una vez que tengamos abiertas las dos pestañas entonces podremos colocar el papel y presionar de esta manera para que la perforadora que está aquí corte el papel y para guardarlas de nuevo cerramos nuestras pestañas y ya están listas para guardarse bueno vamos a pasar a probar algunos de los materiales que más utilizamos en los proyectos de scrap para que vean cuáles son los cortes y cómo funcionan aquí tengo papel de aproximadamente 120 gramos que es como el gramaje básico que casi siempre utilizamos en los proyectos de scrap tengo aquí cartón de dos milímetros de una consistencia bastante gruesa tengo un poquito de foam que también a veces bueno entra por allí en nuestros proyectos tengo aquí este otro cartón que a pesar que también son dos milímetros tiene una consistencia un poquito más suave pero que igual que este que es más consistente y más duro se pueden cortar igual y por último tengo aquí dos piezas de papel acuarela de 300 gramos vamos a empezar con el papel de 120 gramos que es el más básico de nuestros proyectos vamos a empezar con esta que es la redondeadora de esquinas tenemos media pulgada y un cuarto de pulgada entonces abrimos nuestras pestañas hace clic y vamos a colocarla de esta manera aquí en este ángulo es donde vamos a insertar la esquina de nuestro papel de esta manera siempre tratar de que el papel pegue sobre estas piezas de aquí para asegurarse de que entra bien al fondo agarramos nuestra perforadora pegamos el papel y lo colocamos de manera que tope sobre esta y esta pestaña de aquí vamos a agarrar nuestra persona de esta manera y vamos a presionar soltamos y ya tenemos redondeada nuestra esquina de un cuarto de pulgada ahora vamos a usar la de media pulgada giramos esquina y de nuevo nuestro papel pegado sobre estas piezas lo ponemos hasta abajo asegurándonos que está topando tanto esta pestaña como esta pestaña y presionamos y aquí ya tenemos media pulgada ahora vamos a usar esta que es la que nos hace el corte como si fuera un tag la abrimos de la misma manera hasta que se escuche el clic vamos a asegurarnos de poner nuestro papel aquí y que lo colocamos topando las dos pestañas y presionados y aquí tenemos nuestro corte en ángulo pequeño ahora vamos a probar el ángulo largo agarramos con nuestra esquina igual deslizamos el papel nos aseguramos que tope las pestañas y perforamos y como pueden ver este es un ángulo mucho más largo que el pequeño y vamos a probar ahora está agarramos otro pedacito de papel abrimos hasta que haga clic y vamos a probar primero el que se llama stop y este lo que nos hace es un corte curviado pero hacia adentro ahora vamos a usar el que viene del otro lado que es el escalop nos aseguramos que tope nuestras dos pestañas y presionados y éste nos deja este diseño en la esquina vamos a probarlas en algunos otros materiales que fueron los que les mencioné al principio y vamos a empezar usando cartón contra colado de 2 milímetros vamos a empezar con esta que es la redondeadora de media y un cuarto de pulgada se coloca de la misma manera que colocamos cualquier tipo de papel que perforemos asegurándonos de topar la parte de atrás y estas dos pestañas de aquí y presionados y ya tenemos la de media pulgada giramos y vamos a hacer la de un cuarto presionamos y éste es mucho más pequeña vamos a probar ahora la de el tipo tag con el ángulo largo sí y por el otro lado vamos a probar el ángulo pequeño aquí está pequeño y largo vamos a probar ahora en otro pedacito de cartón el stop y el escalop el stop si recuerdan es el que nos hace el círculo hacia adentro y el escalop es este diseño así en curvas este tipo de materiales es una pieza a la vez nunca dos vamos ahora a probar rapidito este otro cartón vamos a empezar con la redondeadora de un cuarto giramos y la de media no se asusten si está duro o se hacen sonidos fuertes es normal ok media y un cuarto vamos ahora con la de los tag el ángulo largo y el ángulo pequeño pequeño ven cuando como necesito poner las dos manos no pasa nada no se va a descomponer la herramienta y ángulo largo y aquí lo tenemos por último el stop y el escalop ponemos y el escalop aquí tenemos el escalop y este es el stop vamos ahora a utilizar un poquito de foam vamos a usar el de media y un cuarto de pulgada que son las redondeadoras y por último les quiero mostrar con papeles de bastante gramaje que son como estos de acuarela que son de 300 gramos y vamos a perforarlo de dos en dos cuando corten más de dos piezas asegúrense que todas las piezas estén topando en las dos pestañas ok hacia abajo bien bien topadas sobre esto y entonces y bueno con esto damos por terminado el vídeo espero les haya servido la explicación muy rápida sobre estas herramientas si me preguntan recomiendo bastante su inversión son muy buenas herramientas. Si van a ir comprándose de una en una les recomiendo primero la redondeadora de esquinas porque es como lo más básico para aplicarlo a nuestros proyectos. Después de esta yo me compraría la de los tag, la que tiene el ángulo largo y el ángulo pequeño, que es la de color blanco. Y por último me compraría la de la escalope y el stop. Esta ya es más decoración y por decir la redondeadora pues sí la podemos usar en muchísimo más cosas. No me queda más que agradecerles todo este ratito que pasaron conmigo. Si les gustó los invito a que me regalen un like y que también aquí abajo en comentarios me dejen si este tipo de vídeos les son útiles, les gustan y sobre todo de qué tipo de herramientas quisieran ver más vídeos como este. Y sobre todo suscribirse para seguir viéndonos por aquí y que no se pierda nada. Desde aquí un beso muy grande y nos vemos muy pronto en la próxima. ¡Adiós!